y quiero agradecer sobre todo a dios y a ustedes a los vecinos al pueblo porque fueron ustedes los que permitieron construir la plaza mayor una cosa era el nuevo chimbote antes de la plaza mayor y su catedral otra cosa fue después de eso los valores aumentaron y se sintió la identidad y el orgullo del nuevo chimbotano son 144 millones de dólares de dinero español que van a invertir acá que le van a cambiar la vida a la provincia no solamente por su estructura que tiene de 44 kilómetros de vía de habitamiento son mil puestos de trabajo directos y más de 3.000 indirectos que le van al trabajo a los vecinos el progreso y el desarrollo la economía se va a mover y esta obra importante de la vía de habitamiento no tiene por qué ser más postergada y tengo la convicción que con vuestro apoyo la vía de habitamiento será el cambio de la historia de nuestra provincia gracias a los vecinos 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 gracias a los vecinos